Cuartos Premios Nacionales de Onda Cero Puerto Llano Organizan Ayuntamiento de Puerto Llano y Onda Cero Puerto Llano Patrocinan Diputación de Ciudad Real Global Caja Elecler Puerto Llano Fertiberia Ibertrola Colaboran Sánchez Maya Restauración Aguas de Puerto Llano Clínica Dental Laura Illescas Isma Per Estación de Servicio San Cristóbal Procolor Puerto Llano Marfiluz Clínicas Corpo Dental Cota Tienda Gourmet Quesos La Casota Tres de Lan Ciudad Real Y sigues Patricio blood